El aumento salarial y la futura contratación de nuevos funcionarios fueron destacados por el presidente de la república y el jerarca de justicia en una actividad que buscaba resaltar la labor de la policía penitenciaria. Una persona corrupta tampoco merece tener el uniforme. Con esta frase tan fuerte el ministro defendió la labor de los funcionarios de la policía penitenciaria que cada día entregan su vida con honestidad y señaló que la corrupción no es tolerada. Eso implica que tenemos un promedio de 14 intervenciones diarias. Eso nos ha permitido decomisar más de 6.600 celulares, más de 8.900 chips, más de 514 kilos de droga, 11.900 artículos electrónicos, 41.000 armas blancas, bebidas etílicas y otras cosas más. El jerarca habló con respecto a las intervenciones constantes para evitar el ingreso de drogas, celulares y otros insumos. Sí, la corrupción nos ha golpeado, pero valientemente la hemos denunciado y hemos puesto 28 funcionarios nuestros a la orden de la fiscalía por diversos delitos que cometieron. Estamos fortaleciendo con la unidad de anticorrupción y vamos fuerte. Por su parte, el presidente se refirió a publicaciones internacionales y señalamientos de Costa Rica como un supuesto narcoestado. Yo soy el presidente de la república. Las instituciones son ustedes. Que alguien les diga a ustedes y al resto del país que ustedes son cómplices y que obedecen órdenes ilegales de un presidente, de un ministro, de un director de la policía, de un director de adaptación social. Eso es imperdonable. En la actividad de la semana de la policía penitenciaria se destacó el aumento salarial que se hizo a los funcionarios, así como el nombramiento de al menos 450 que se tiene previsto realizar. El jerarca de justicia también señaló a la asamblea legislativa por no aceptar la propuesta de las carpas para disminuir el hacinamiento en las cárceles. Informó Lorena Bogantes para Noticias. Gracias. 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 Gracias.